¡Muy buenos días! Bienvenidos a todos. Diego Rodríguez es un portero que ha jugado en equipos importantes y nos dará competencia en la posición, lo que nos hará mejores. Destacar su gran juego con los pies. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Gracias. Para Antonio Barragán, la palabra que mejor le puedo definir desde mi punto de vista es, pues seguramente, la sencillez. El día a día, la comunicación, la jerarquía que, bueno, que muestra en nuestro día a día. Nos ha aportado ese salto de calidad que, bueno, que necesitamos. Así que, mucha suerte. Gracias. Para Diego González, Diego González es un central polivalente. Bueno, destacar sobre todo el físico, con su físico ambidiestro. Ya sabe lo que es jugar en primera división y se le presenta una oportunidad que seguro no va a dejar escapar. Mucha suerte y bienvenido, Diego. Muchas gracias. Muy bien. Una vez he hecho las presentaciones, hay algo de Nico. Vamos con las preguntas de los jugadores. Una intervención por compañero, ¿vale? Que si has podado que le iréis preguntar y vamos con el vídeo. Empezamos con Paco, porque te agradecemos. Adelante, Paco. Antonio, entiendo que le hago mi pregunta a los tres, ¿no? Correcto. Bueno, bienvenido a los tres. Os deseo la mejor de las suertes, aunque ya habéis debutado alguno de vosotros. A Barragán, quería preguntarle, vienes de un equipo con Solera, preguntarte qué te parece la plantilla del Elche para lograr el objetivo de la permanencia en primera. A Diego Rodríguez, el ruso, ¿qué diferencias ha encontrado con el fútbol que él estaba jugando, la primera división argentina, con este fútbol español, ya en este primer partido que ha estado frente al Alavés? Y a Diego González, también, ¿qué opciones, viendo la plantilla que hay, aunque ha llegado el último y es el que menos ha visto, pero ya tuviste la oportunidad de debutar el otro día, qué opciones ves de conseguir el objetivo, un muy buen arranque del equipo, pero esto es muy largo, qué opciones ves de conseguir el objetivo. Gracias a los tres. Bueno, yo he llegado al club, bueno, gracias a Nico por la confianza que ha mostrado por mí y por traerme aquí a este club. Y bueno, he llegado a un equipo en el que hay un grandísimo vestuario, grandes jugadores, hay mucha ilusión por hacer las cosas bien y yo creo que vamos a pelear para intentar conseguir el objetivo. Lógicamente, la primera división es una competición muy difícil, pero está claro de que nosotros nos vamos a dejar la piel, nos vamos a dejar el alma para intentar conseguir el objetivo que es la permanencia. Bueno, primero, buenas tardes. Bueno, agradecerle a Nico también por la confianza que tuvieron en traerme. Bueno, con respecto a lo que me preguntabas, sí creo que hay una diferencia grande desde un fútbol a otro, principalmente en el ritmo de juego, ¿no? Creo que es un fútbol muy dinámico, por ahí en nuestro fútbol argentino no es tanto, quizás jugamos con otro tipo de presiones a las que se juegan acá, entonces creo que es un salto de calidad para mí, muy lindo, lo sufrí, el primer entrenamiento con los remates, la verdad que uno lo padece, pero después que creo que con el correr de los días uno ya se va aclimatando y se va acostumbrando. Bueno, es que ahí yo también quería agradecer a Nico por la confianza depositada en mí y también quería decir pues eso, que he venido aquí con una ilusión muy grande, con confianza por parte de los compañeros y veo que el objetivo pues trabajando cada día y pensando en el partido a partido pues iremos consiguiéndolo poco a poco, seguramente. Vale, pasamos el turno a Montserrat Hernández, Montserrat Hernández. Hola, muy buenos días a los tres y bienvenidos. Mi pregunta es la misma para los tres fichajes. Me gustaría saber cuál es el proyecto que os ha puesto sobre la mesa el Elche y cuál es la aspiración que tenéis esta temporada, si cuando os llamaron para afirmar únicamente la meta estaba puesta en la permanencia o si el club y vosotros mismos estáis abiertos a poder salvar la categoría con un poquito más de holgura y disfrutar de la temporada también. Gracias. Bueno, el club tiene un proyecto bastante bueno. Está claro de que el crecimiento que están teniendo ya desde este año, desde el año pasado que ascendieron a primera edición y este año con los jugadores que están trayendo apoyo yo creo que está siendo bastante bueno. Y lo único que queda es intentar tener esa unión para intentar conseguir el objetivo y poco a poco creciendo de la mano que está creciendo el club. Bueno, creo que un poco es compartir lo que dijo Antonio, ¿no? Uno llega acá con las mejores ilusiones, con las más grandes expectativas, con el objetivo de dejar al equipo en primera división. Y por qué no un poco más, ¿no? Creo que los sueños están para cumplirse y bueno, con trabajo, con sacrificio, creo que se pueden hacer grandes cosas con este grupo de jugadores. Yo creo también, como bien dije antes, que con el trabajo diario, con los grandes jugadores que hemos incorporado y tiene la plantilla y el esfuerzo y lo que el club, el entrenador nos pide, iremos consiguiendo paso a paso y cada partido pues lo que se nos pide y seguir sumando puntos que es lo importante para todos. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. La misma pregunta para los tres, os quería, sobre todo, una impresión, ¿no? ¿Cuál es esa primera sensación cuando el Elche aparece como posibilidad para poder firmar? ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Y a Nico también me gustaría preguntarle si cree, es verdad que son pocos partidos, pero sobre todo viendo los entrenamientos, si cree que la llegada de los fichajes ha subido el nivel del grupo. Gracias a todos los cuatro. Vamos a hacer la pregunta de Antonio, Diego Rodríguez y González y esperamos un poco. ¿Vale? Me repite la pregunta otra vez que no. Nada, ¿qué es lo primero que piensas cuando el Elche llama a tu puerta? Ah, pues está claro de que, bueno, yo personalmente hablando de mí he tenido varias cosas encima de la mesa y en cuanto me llamó Nico y me trasladó el interés que tenía él y el club de incorporarme al equipo, pues la verdad que, bueno, fue todo rapidísimo, se hizo en cuestión de muy poco tiempo y, bueno, como he dicho antes, agradecido a él por la confianza y nada, a mí lo único que me toca es intentar devolverle esa confianza que él y el club van a mostrar a mí pues en el campo y ayudando a los compañeros en todos los aspectos de tanto fuera como dentro. Bueno, también creo que uno ha habido un tiempo en el cual se especula y piensa sobre las situaciones que iban surgiendo, sobre las posibilidades, pero creo que cuando llegó a esta posibilidad cualquier jugador sudamericano creo que aspira a convenir a jugar a la liga. Entonces, cuando recibí el llamado, realmente lo sentí como un orgullo y no lo dudé. Tomé la decisión de venir, de viajar y pertenecer a este club y poder hacer grandes cosas. Yo, pues al igual que Antonio Barragán, tuve algunas ofertas anteriores, lo que sí es verdad que cuando escuché el Elche y el interés que tenían en mí, pues me despertaron un gran interés y estoy muy agradecido de estar aquí a día de hoy también. Bueno, sobre todo destacar lo que más me ilusiona particularmente a mí es el día a día, el ver cómo, bueno, pues como el cuerpo técnico encabezado por el míster, por Jorge Almirón, plantea y desarrolla unas tareas y sobre todo cómo le asimila el grupo. Es lo que más optimista me hace ser porque ahí está el margen de mejora, ahí está sobre todo, bueno, pues el tener claro que el objetivo está más cerca y, bueno, como siempre diríamos, teniendo los pies en el suelo, siendo conscientes de lo dificilísimo que es esta categoría y, bueno, pues que nuestra ilusión va a estar por encima de todo. Así que optimismo por todos lados y, sobre todo, con ese día a día que nos transmite confianza en que se están haciendo las cosas bien. Sí, buenos días a los tres. Tenía tres preguntas diferentes a Barragán, aprovechando que se juega contra el Valencia, esperemos que sea el viernes. Dos matices. El primero, tuve esa leche con posibilidades de ganar ese partido, y ha ganado otras veces, en el 2013, por ejemplo. Segundo, la situación que está viviendo el Valencia, conocer la casa, estuviste cinco temporadas, esa crisis que está afectando de alguna manera al club y en lo que es la entidad, ¿crees que se va a notar en el campo, que se puede notar en el campo con todo lo que están viviendo los jugadores? Tú lo conoces bien. Luego le quería preguntar a Diego Rodríguez, que ha venido a un club pero sabe que tiene una competencia difícil como es Edgar Badía. Eso te puede ayudar de alguna manera y también a Edgar a que mejoréis mucho más vuestro rendimiento en la portería. Y para Diego González dos cosas también. Un poco, ¿consideras que la defensa del Elche es una de las piezas más destacadas en este equipo en primera? Y quería, si podía ser, que nos diera una opinión si ese cambio de horario, de momento es el viernes, si os afecta de alguna manera a vosotros que os estáis mentalizados para jugar el viernes o otro día que fuera este partido. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, yo creo perfectamente de que nosotros le podemos ganar a cualquier equipo. Está claro de que hay equipos muy buenos en la liga, pero nosotros partimos de la base de que vamos a pelear cada partido como si fuera el último y como si fuera una final, porque en ellos no nos vale. Está claro de que nuestro objetivo es ir partido a partido y cada partido es una final. Entonces, bueno, yo creo que vamos a pelear todos los partidos. Está claro que después pueden haber circunstancias dentro de ello que te haga perder o ganar, pero nosotros nos vamos a dejar armas para intentar conseguir los tres puntos y para eso saldremos el viernes, para intentar conseguir la victoria. Y sobre lo segundo no voy a opinar, porque yo realmente no estoy allí en Valencia, no sé realmente lo que está pasando, no estoy dentro del vestuario como estaba hace tiempo cuando estaba allí. Cuando estaba allí sí sé lo que pasaba, entre comillas, porque al final te enteras de todo, pero no estando allí prefiero centrarme en lo que es el Elche, centrarme en lo que es mi equipo, mis compañeros, el próximo partido y poco más. O sea, no te puedo tampoco decir mucho más. ¿Qué hago, Rodríguez? Bueno, con respecto a lo que me preguntabas, sí, creo que uno cuando recibe ese llamado que hablábamos antes, sabe a dónde viene, ¿no? Sabe las cosas que ha hecho Edgar acá por la institución, pero uno viene a aportar su granito de arena, su competitividad. Creo que, como decías vos, uno va a mejorar al otro. Siempre una competencia sana, ¿no? Creo que es lo más importante, llevarse bien. Y creo que uno puede aprender copiando, él quizás copiar otras cosas y así reforzar los dos y mejorar los dos. Creo que es lo más importante, sobre todo en el puesto nuestro, que a la larga juega uno, pero creo que la competencia es lo más importante. Bueno, Sky, pues como tú bien has dicho, es verdad que la defensa es un punto fuerte en este equipo. Ya se ha visto en estos últimos partidos. He conseguido portería cero en más de una ocasión y la verdad es que es una competencia muy buena para mí para poder seguir creciendo y para poder demostrarme que también puedo jugar en el Elche. Con lo que ha dicho respecto al horario, pues nosotros tenemos que estar mentalizados y preparados para lo que esté estipulado. Si se tiene que jugar el viernes, nosotros estamos ya capacitados para jugar el viernes. Y si es el sábado, pues no nos va a incluir en nada. Muy buenas tardes a todos. Un placer saludar a los Diegos, a Antonio Barragán, a Nico Rodríguez. La misma pregunta para los cuatro. Creo que en este momento el horizonte del Elche es tremendamente esperanzador, tanto en lo deportivo como en lo económico. Además de esa calidad que pudimos ver el otro día en Mendizorroza, creo que el míster Almirón lo sabe y todos vosotros lo sabéis y seguro que vais a hacer todo lo posible para lograr los objetivos. El vestuario tiene que ser una familia. Creo que eso está en la cabeza de todos, supongo, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias a todos. Pues la verdad que sí, ¿no? Está claro de que tenemos muchas esperanzas y muchas ilusiones puestas en esta temporada. Está claro de que hemos empezado bastante bien. El último partido contra el Árabes, pues la verdad que nos salió genial. Hicimos muchas cosas de las que el míster nos lleva pidiendo. Y bueno, hay cosas también que hay que mejorar, que las estamos trabajando. Yo creo que hay que ir partido a partido, ¿no? Empezamos bien, pero esto es muy largo. Hay que intentar seguir igual. Habrá momentos que estemos mejor, habrá momentos que serán más bajos y seguir remando, ¿no? Yo creo que hay un gran grupo, hay grandes compañeros que juegan al fútbol muy bien y entre todos vamos a intentar sumar para intentar conseguir el objetivo que es lo que tenemos marcado, lógicamente. Sí, creo que realmente se hizo el fin de semana un gran partido, no solo desde el resultado, sino desde la forma. Creo que eso va marcando una identidad en el equipo y es algo con lo que la gente se va a sentir identificado, creo yo, ¿no? Me parece que hay un gran grupo, la verdad que a los que llegamos recién nos han recibido de la mejor manera. Parece que estamos hace dos años acá adentro y estamos hace diez días nada más. La verdad que se vive un gran clima y eso es lo que más ilusiona. Creo que a cualquier jugador de fútbol, cuando gana, pero de la forma que lo hace, ¿no? Cuando gana sintiéndose bien adentro del campo de juego, creo que es lo que lo hace más feliz y más lo ilusiona. Bueno, Sky, efectivamente, yo creo que hay dos puntos claves para lo que viene a continuación, que será, como bien ha dicho Antonio anteriormente, el pensar en partido a partido. Es una clave importante en este equipo y yo creo que en cualquier otro, centrarnos en cada partido que viene. Y también, como ha dicho Diego Rodríguez, pues eso, llevamos prácticamente aquí ocho o diez días algunos y cada vez te sientes más, en un ámbito más familiar, más a gusto y eso es muy importante en un equipo. Yo, por la experiencia que tengo, pues lo he vivido, que los equipos que están más a gusto, pues inconscientemente también vas a entrenar con más, no sé, con más energía, con más entusiasmo y eso es bonito también por parte de todo. Bueno, para nosotros, que ya llevamos un poco más de tiempo que los recién llegados, escuchar las palabras de Diego Rodríguez, Diego González, de Antonio, sobre todo en el resumen de la humildad y escuchar decir, bueno, en repetidas ocasiones ilusión, para nosotros sigue siendo la hoja de ruta que estaba marcada, que no es otra que tener siempre la conciencia tranquila de que se está haciendo las cosas, bueno, todo lo que esté en nuestras manos, sabiendo de nuestras limitaciones, pero por supuesto aprendiendo de cada uno que viene aquí a decir, yo me sumo a vuestro proyecto, yo quiero aprender, quiero aportar mi granito de arena y ahí está nuestro margen de mejora, en aprender de los que vienen, en la gente que está aquí en el vestuario, bueno, pues marcar también lo que se ha hecho bien y acogerles desde el primer día como ellos han destacado y que parezca que llevan dos años, para nosotros la mayor satisfacción es escuchar eso. Un poco para Adrián Díaz, Diego Marca. Hola, muy buenas a los cuatro. Una pregunta para los tres futbolistas, primero, ¿en qué momento se produjeron los primeros contactos? Porque los tres habéis llegado de manera tardía, Diego Rodríguez en el último día de mercado, Diego González cuando ya se cerró, Barragán un poco antes del cierre, sobre todo en el caso de Diego, si por el tema del ERE del Málaga y también si hubo posibilidades reales de volver al Cádiz, donde el equipo es su tierra y donde se formó. Y luego una pregunta para Nico, el mercado está cerrado, pero el club tiene una ficha libre, si se da la plantilla por cerrada hasta el mercado invernal, o hay la posibilidad de reforzar alguna posición con un jugador en par, como fue en el caso de Diego González. Bueno, es cierto que mis representantes tienen muy buena relación con Nico y han estado hablando durante mucho tiempo, aunque al final se hizo, al final del mercado, prácticamente todo. Pero bueno, sí es cierto que han estado en conversaciones y hablando de la opción de poder incorporarme y en cuanto ellos se decidieron, automáticamente yo dije el sí porque era donde quería estar, es donde estoy, es donde quiero sumar y es donde quiero poner mi granito de arena para que este club siga creciendo. Bueno, es raro hablarle. ¿No le podemos ver la cara? Es raro. Pero bueno, sí creo que cuando recibí el llamado del entrenador, del míster, bueno, como se le dice, ya me generó ilusión, ya lo había tenido y creo que sabía a lo que venía, sabía al proyecto de juego, a la ambición que se tiene, entonces, como decía antes, no lo dudé, armé las valijas y me vine lo más pronto que podía. Quizás sí que se terminó dando en el final, pero bueno, las comunicaciones ya habían arrancado desde antes. Buenas, ¿qué hay? Pues, exactamente como tú había dicho antes, es verdad que tenía interés por parte de otros clubes como el Cádiz, allí en mi tierra, lo que sí es verdad que yo tuve una situación un poco complicada en el Málaga para salir con el tema del ERE como todo el mundo sabemos, y sí que en el periodo ese de que había algunos equipos interesados, pues, recibí un par de llamadas también como Diego del Míster, me mostró su interés y para mí eso fue un punto muy importante en el que me ayudara a poder decidirme y claro, que te muestren un interés desde primera hora y estén pendientes tanto Nico como el Míster y eso pues para mí era muy importante a la hora de la elección y por eso he venido para aquí con muchas ganas y con entusiasmo por parte de generada por todo. Muy buenas, Adrián. Bueno, es verdad que cabe la posibilidad porque hay una ficha libre para ocupar hasta las 25, pero bueno, en nuestro caso teniendo en cuenta que es una plantilla no se oye, por lo menos a mí no se me oye. Ahora sí. Sí, hola. Sí, ahora sí se oye. Sí, ahora sí se oye. Se había cortado. Empiezo de nuevo. Es verdad que cabe la posibilidad de una incorporación más hasta llegar a las 25, pero teniendo en cuenta cómo es el perfil de nuestra plantilla con jugadores polivalentes, con jugadores que lógicamente pueden jugar en varias posiciones, que hay todavía muchos compañeros que se tienen que adaptar e incorporar al grupo. Bueno, tenemos a Jonathan Carmona que está en dinámica de primer equipo a todos los efectos. Tenemos hasta seis futbolistas que vienen entrenando y vienen también en dinámica del primer equipo con ficha dorsal de filial. Bueno, entonces a día de hoy creemos que la plantilla está completa a falta de, bueno, pues lógicamente de que todo el mundo coja su nivel, su ritmo de competición con lo que estamos satisfechos. Decir hoy que está la plantilla cerrada, bueno, no hay ninguna necesidad porque cabe esa posibilidad. Es verdad que limitada porque tiene que ser jugadores que tengan el CTI en España con lo que tiene que haber jugado en España la última temporada. Ya no existe la posibilidad que había en el pasado de cuando había una lesión de larga duración de más de cinco meses incorporar a un futbolista es una novedad de este año. Pero, sobre todo, a día de hoy estamos satisfechos con lo que tenemos. Sabemos que todavía están por, bueno, pues, por mejorar y terminar de adaptarse con lo que, bueno, aunque no digamos que está cerrada, estamos contentos con lo que estamos viendo y el margen de mejora que intuimos. Y cerramos con el compañero Nacho. Nacho, Nacho, gracias. Aquí. Hola, buenas. Sí, mi pregunta es para Antonio, si puede ser. Bueno, ya te han comentado que el partido del viernes contra el Valencia, bueno, esperemos que sea el viernes, me gustaría saber cómo recuerdas aquella etapa en el Valencia en la que, bien es cierto que viviste momentos muy bonitos, también viviste momentos complicados y bueno, has dicho que sabías lo que pasaba, cómo se movía el club cuando tú estabas dentro del vestuario, si no puedes, dentro de lo que puedas hacer alguna indicación de cómo funcionaba el Valencia, porque tú también estabas allí, tengo que preguntarlo. Bueno, la verdad que mi etapa allí en Valencia fue muy bonita, pasé cinco años en el que me hizo crecer tanto en lo personal como en lo futbolístico y la verdad que bueno, a pesar de tener momentos también malos, solamente me quedo con los buenos y eso es lo que recuerdo y la verdad que le tengo gran cariño a la ciudad y gran cariño al club, lógicamente. Y lo que pasaba en aquellos momentos ya se me olvidaba, así que ya no te puedo decir nada. No me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. Gracias.